Yo quisiera que entráramos un poquito también a ver qué avances hay dentro de los tratamientos, de la parte médica, de las precauciones que hay que tener. Bueno, en este congreso el lema es Todos bajo un mismo sol y va muy relacionado con los objetivos del milenio de Naciones Unidas, que es el acceso universal a tratamiento, a prevención, a apoyo, a sostén de los programas, a mejorar la gestión de los programas, eso en general. También yo creo que en este congreso hay una gran oferta social para todo lo que es psicosocial. Yo creo que un comentario donde prácticamente realmente el programa científico, cuyo presidente es el doctor Jorge Benetucci, ha coordinado con excelencia todas las áreas de todo el congreso y bueno, muy distinguidos profesionales hablan sobre vacunas, las nuevas investigaciones, no podemos hablar hoy en día de una vacuna. No hay una vacuna. No hay y no lo habrá en los próximos años, pero sí por lo menos líneas de investigación. Bueno, creo que se ha avanzado entonces en el tratamiento. Y en tratamiento yo creo que lo que se busca es a tener tratamientos con menor número de píldoras, menor toxicidad, menor complicaciones y que sea la adherencia realmente fácil para las personas, que sea tomar una sola pastilla sería lo ideal. De hecho tenemos la famosa trubada que es a tripla, que realmente tiene tres medicamentos en uno y uno con un solo comprimido puede realmente vivir con una buena calidad de vida. Bueno, por supuesto que... Vamos a ver, dentro de los sectores más vulnerables, esta noche hemos tenido contacto directo con dos de ellos, pero la aguja del adicto, ¿sigue siendo un factor de riesgo grande o no? En realidad sigue siendo el mismo factor de riesgo que lo fue siempre. La posibilidad de transmisión a través de compartir agujas es un factor y es un factor casi seguro de transmisión. En Argentina bajó mucho el uso de drogas endovenosas, con lo cual el porcentaje de adictos endovenosos que han, como vía de transmisión, ha ido bajando claramente desde un 20 y pico por ciento que teníamos al principio de la epidemia a un 4 o 5 por ciento que tenemos en este momento. De todos modos, creo que es importante destacar que en Argentina, más allá de la adicción endovenosa, existen otras adicciones que son tanto o más graves como el uso de Paco, por ejemplo, y que son graves por la adicción en sí a drogas muy pesadas, como al nivel de vulnerabilidad que implica estar bajo el efecto de estas drogas. ¿Por la sinudición? Por lo que sea. Por eso sigue siendo. Pero en Argentina la adicción endovenosa claramente bajó. 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 Bueno, el contagio a través de la madre al niño por nacer, ¿bajó o no? Mucho. Muchísimo. Creo que ha sido uno de nuestros programas más exitosos en la Argentina. La transmisión vertical es la vía que más ha bajado. De todos modos, como decimos siempre, siguen naciendo niños por transmisión vertical y no deberían seguir naciendo niños por transmisión vertical porque está todo... ¿Se puede corregir? Absolutamente. Y Argentina tiene todo para que esto no ocurra. El otro tema, se decía que hay un aumento de la edad de la población que se infecta. O sea, como que han salido a partir del Viagra y otras cosas a tener más contactos y ha aumentado. ¿Esto es así, doctor? Sí, si vemos los datos oficiales que tiene la dirección de SIDA, se ve que desde un 6% que había hace 10 años en este momento, hay un 16% de personas que se están infectando ahora por encima de 50 años. Pero 20% por encima de 45 años. Gracias. Es mucho más alto todavía. Más alto todavía. 20% de las nuevas infecciones son en personas mayores de 45 años. ¿Y en cuanto a sexo, cómo cambió? No, yo creo que acá pasan... hay diferentes factores acá. En principio, la aparición del Viagra, la gente, digamos, ya no tiene quizás los mandatos que antes sentía de mantenerse en una pareja, quizás si ya no se sentían que seguían funcionando. Entonces, al aumentar los divorcios, aumenta la oferta de personas solteras por encima de esa edad y hay más relaciones sexuales en un grupo de edad donde no sienten que están en riesgo de infectarse de ningún tipo de infección de transmisión sexual, incluyendo el VIH. Tal vez lo que influye también es que les dicen, no, pero hoy se controla, que si te agarra después de los 50 ya no te morís. Entonces, como si fuera prácticamente, no fuera un problema real tener la enfermedad. De hecho, estamos en el consenso que a aquellos infectados mayor de 50 años se les da tratamiento independientemente del CD4 por tener una evolución más desfavorable que una persona joven. Más desfavorable. O sea que no es así. Y otra cosa que ha ocurrido y que es importante tenerlo en cuenta es que en general la prevención pasaba por el preservativo y para esta población, la población más grande, que no fue de la época del preservativo, el preservativo servía para evitar embarazos. Y concentran el uso del preservativo en esto. Si no necesito evitar un embarazo, no uso preservativo. Y creo que es importante tener asociada la idea de la prevención como doble prevención, la del embarazo y las enfermedades. Si les queda una última pregunta. Muy cortito. Así como se habló de la vacuna del SIDA, también se decía que la población que estaba circuncidada tenía menos posibilidad de contagiarse del SIDA. ¿Es verdad? Hay estudios que muestran que hay menos posibilidad de transmisión en las personas circuncidadas, pero no es una recomendación la circuncisión porque desde el momento en que se realiza la circuncisión hasta que se engrosa lo suficiente la piel como para evitar, no está determinado el tiempo y esto puede ser quizás algunos años. Entonces, sí, está largo que se circuncide, pero no pensarlo como única protección. Sí, principalmente con los tratamientos. Hoy el Estado, a través de las diferentes vías, cubre gratuitamente el tratamiento. Absolutamente. El Estado tiene la obligación de proveer la medicación a todas las personas que sí lo requieran. ¿Y por qué algunas obras sociales privadas hay que poner un amparo, hacer una acción legal? En realidad la ley exige tanto para, como dije al principio del programa, para el Estado, para las obras sociales y para las prepagas. Y esto hay que tenerlo muy en claro, cuando alguien no cumple, hay que exigirlo. ¿Está bien? La última pregunta y ahora sí, ya por tiempo, no porque yo quisiera. ¿Cómo anda respecto a la enfermedad, como la discriminación respecto al enfermo, tanto laboral?